Ok gente, miren, hoy es el día en el que vamos a conseguir el traje de Inosuke Lo estamos aquí declamando el día de ahora de que vamos a obtener el traje de Inosuke Ya de que dieron unos tokens por recarga Entonces hemos llegado a la cantidad de 172 tokens Nos faltan 28 tokens y tenemos 533 diamantes Así de que vamos a hacer la épica Y que tal y nos sale de una vez aquí el traje Se lo damos aquí en reclamar, necesitamos 28 tokens por favor Garenita Danos una de 10 Puro de 1 nos va a dar porque ya sabe, o sea Garena ya sabe de que estamos tan cerca Y nos va a dar pura basurita para que sigamos invirtiéndole diamantes Ok, nos dio casi 10 81, estamos a 19 Creo que si lo vamos a conseguir señores Se viene Y cuántos hicimos aquí Ey, pero eso es lo que les digo Ven cuánta caja nos está dando Nos da poquito para que nos cueste Tenemos cada 12 Maravillosa jugada Ok, 12 y nos faltan 2 giros Por favor Garena No te vayas a pasar Va a haber uno de 15 Le damos uno de 15 Le damos uno de 15 No, no lo vamos a Ey, uy Lo salté Todavía alcanza para otro 15 No, ya no Si alcanza, no Si todavía alcanza Pero vamos a dar uno de 25 Bueno, 125 5, buenísimo Creo que aquí ya completamos O no, no No creo Porque nos dio tantas cajas de esas ¿A cuánto le vamos a quedar? Le vamos a quedar a 99 Uy A 1, señores A 1, a 1, a 1, a 1 Perfecto, perfecto Ok, le puedo dar uno de 15 Y no lo de barato, no Uy, pero es que si no me sale El problema es que si no me sale ¿Cómo no? Si me va a salir Miren Ahí está Hemos conseguido 200 tokens Para poder tener a Inosuke, señores Que emoción, que emoción, que emoción Que emoción Ok Le vamos a dar en intercambiar Señores, aquí Intercambiar Uy Confirmar Felicidades Es bellísimo, la verdad Es bellísimo Ha ido el juego Abrir Desde que de una, papá Y equipar Vámonos A ver cómo se mira allá Uy, papá Está hermosa Ahora nada más me falta el criminal Necesito el criminal El que es como azul Con negro Ese lo necesito Y también necesito esta otra skin Evolutiva de la galaxia Que para ese tiempo Pues no jugaba Salió para navidad Y el criminal verde Sí estaba jugando Pero se me olvidó recargar Así que tampoco la pude obtener Y se me fue el tiempo Pero ojalá vuelva otra vez Un año Yo me he puesto un año aquí arriba Porque el color morado Es mi color favorito No porque yo ya llevo Que seis años jugando Para esos cinco Ya en octubre Creo que voy a Aquí está mi título En octubre Cumplo aquí cinco años En octubre Cumplo seis años Jugando este juego Y siempre fui un mancaza Pero qué belleza señores Segunda le voy a dar aquí En girar a este Mira ya que no tengo ese tampoco Vamos a dar esto Que ya tengo adquirido Eliminar, eliminar Confirmar Y ya aquí Le damos en obtener Giro Nos va a salir la katana Ah buenísima De la parrafal Que ya tengo la evolutiva Al máximo Una más O creo que me alcanza Para otra más Y no El último Relleno Para que el video Sea más largo Ahora si se viene Esas cajas Cómo me siguen A ver que me va a tocar aquí Diez Tiquet de diamante ¿Y aquí qué hay ahora? Miren Tengo casi mil Y en oro Doscientos Descar Le gire Ya la tenía Por la pared Pero no me salió Y bueno pues Se logró señores Conseguimos a Inosuke La verdad Una skin muy buena Gracias por ver Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Gente Que ya estáis Gracias.